La tarde, Orgullo Nacional, se dio la salida, ya salió lento, San Angelo, adelante salió Janos Kine, en el segundo lugar por la parte interior, viene avanzando Peraleño que se fue a la punta, en el tercero va quedando el ejemplar poderoso Calla, en el cuarto puesto viene avanzando por la parte interior, Gico con Aguanile, en el último San Angelo, dejaron el poste de los mil metros, por delante con tres cuerpos y medio, está el caballo Peraleño en 25, el primer cuarto de milla, faltan 900, en el segundo poderoso Calla, en la parte interior Jadoquín, Gico avanza en la cuarta colocación y afuera se viene acomodando Aguanile, adelante está el cuatro Peraleño, pierde terreno por el centro, viene avanzando Jadoquín, en el tercero poderoso Calla, en el cuarto lugar está Gico y afuera se presenta Aguanile, 50 a la media milla, se defiende Peraleño, afuera House O'Kine, lo está sofocando, en el tercero entra Gico, entran en la recta final, adelante se fue House O'Kine, por medio cuerpo en el segundo, viene avanzando Gico, en la parte de afuera se presenta Aguanile, faltan 200, adelante está House O'Kine, en la parte interior está Gico, Aguanile en el tercero, adentro Gico va dominando, House O'Kine queda segundo y Aguanile por la parte de afuera, está atropellando, Gico se defiende, House O'Kine lo busca, acercándose a la meta, ganó siempre Gico ahí, sobre el ejemplar Adoquine, después Aguanile más atrás, llega el ejemplar, poderoso Cash en el último, serán llevados. Adiós.